¿Un hotel de fantasmas? Bienvenidos al Hotel Viena. El Gran Hotel Viena fue construido entre 1940 y 1945 en Miramar de Anzenusa, al noreste de la provincia de Córdoba. Este enigmático hotel tiene una historia vinculada a la Segunda Guerra Mundial y la relación de Argentina con Alemania. Era uno de los hoteles más importantes de la provincia y en él se alojaban familias de clase alta, la mayoría de origen alemán. Se estima que su costo rondó los 25 millones de dólares. Durante las inundaciones, que comenzaron en 1977, el hotel fue seriamente afectado en su estructura. Hoy en día funciona como museo, con visitas guiadas, diurnas y nocturnas. Hay muchas leyendas de fantasmas respecto al Hotel Viena, lo que atrajo la atención de los investigadores de la serie de televisión paranormal Ghost Hunters. Luego de estudiar el Hotel Viena durante algunos días, los investigadores consideraron a este hotel como uno de los lugares con más actividad paranormal de Sudamérica. De hecho, el descubrimiento más preciado es la imagen de una forma humana en la habitación 106. Si bien hay varias teorías respecto a la historia de este misterioso hotel, la que cobra más fuerza, quizás, es la que se refiere a que se trataba de un refugio nazi. Lo cierto es que un hotel cinco estrellas con 6.800 metros cuadrados cubiertos y una inversión millonaria era impensado para una pequeña localidad como Miramar. Incluso el Hotel Viena contaba con usina propia, lo que lo convertía en el único edificio con 24 horas de energía de todo Miramar. Hay muchos mitos y leyendas sobre este hotel. Varias personas han manifestado escuchar ruidos o ver imágenes en determinadas habitaciones. Caminar por los pasillos del Hotel Viena genera sensaciones extrañas y muchas dudas. ¿Hubo personas secuestradas en este hotel? ¿Por qué había tanta seguridad como cuentan? ¿Qué se escondía detrás de estas habitaciones? ¿Y vos, te animarías a conocerlo?